9 de octubre de noche estoy a unos 500 metros del lugar de entrada del castillo estoy aquí para verificar un pueblo abandonado y ahora voy a caminar es un pueblo es un grupo de casas me dijeron que incluso en el teatro donde la gente viene aquí para practicar sus tiros los fines de semana ahí es la primera evidencia esto pertenecía a los seguidores este Hare Krishna en sus años en sus años de bonanza de drogas me dijeron que también hay fantasmas todas estas casas están en ruido estoy ahora caminando es un riesgo haber dejado la bicicleta está con llave pero igual es un riesgo es un riesgo de haber dejado la bicicleta a merced de cualquier persona que pueda pasar un candado pueden alzar en un vehículo y llevárselo y llevárselo sin conocer sin saber aquí voy a encontrarme tantas historias han tejido a través de alrededor de este de esta comunidad de esta comunidad que uno ya no sabe que esperar estoy caminando con aquí la primera casa estoy observando son aproximadamente las 11 y media de la mañana la mañana mucha basura acumulada por aquí muchas latas así es de grafitis y por cierto estos grafitis también se pueden encontrar ahí hay otra casa ahí hay otra casa voy a entrar hello anybody here bueno voy a alumbrar estoy filmando con este fue un teatro estoy oyendo un ruido por ahí y esto es el cielo estoy oyendo un ruido por ahí completamente abandonado es un edificio edificio que pese a estar abandonado se mantiene aparentemente sólido hay una estructura material aquí habitaciones ya no hay Voy a subir ahora las escaleras Oh, hay una puerta aquí No se puede pasar Estoy subiendo las escaleras Estoy en el palco Soy en público más La verdad es que Y ahí es donde están los sitios para sentarse Para las luces Y ahí es Es un momento Francamente inolvidable Estoy completamente solo En medio de la floresta He encontrado Un grupo de casas Entre ellas Este teatro Este recinto teatral Completamente abandonado Con sus Instalaciones Prácticamente intactas Es aquí Donde se reúnen Los jóvenes Traen sus rifles Y practican Sus tiros Todavía no he identificado Hacia dónde tiran Sus Municiones Pero La grafitis Definitivamente Yo voy a Retornar aquí Todos mis A 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 Cuando tenga más tiempo, salgo afuera, son muestras de sillas en ruinas. ¿Qué ha pasado aquí? Casas abandonadas, ventanas quebradas, pero la estructura de los edificios parecen intactas, que no ha habido tiempo después de la primera construcción. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? La presencia del misterio, la presencia del desastre. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién está aquí? A veces tengo la impresión de escuchar algún ruido por ahí. No voy a negar que tengo cierta... Pese a ser las 11 de la mañana. No voy a negar que tengo cierta temor. Porque... Dice que... Dice que vivieron... Como 200 personas aquí antes... Ahora... No sé si estamos unos 15 ahí en el castillo. En un gran castillo donde... No hay nadie. No hay nadie. Está deshabitado. Yo había estado escuchando que... Sí. No hay nadie. Que hay... No puede... No puede existir esto... sin considerar el gasto que se ha establecido aquí para destruir estas caídas, no son casas antiguas, son, cualquiera podría, cualquiera podría pensar, decir, bueno, esto ha sido un pueblo de las sectas, y tenían su teatro, su escuela, en un lugar muy distanciado de la zona urbana, la pequeña zona urbana de Écoulier, está a unos 6 kilómetros de aquí, están bonitos estos, mucha basura ellos, aquí vamos a filmarlos, las botellas de cerveza, botellas de plástico, teatro abandonado, ahora estoy dirigiéndome hacia la salida otra vez, quedo un poco impresionado por los innumerables vestigios de presencia humana, y algunos edificios, estructuras de edificios, que no están destrozados, que no están, tendrán menos de 20 años, tal vez 20 años, si, siempre me han hablado de esto, pero esta es la primera vez que vine, y la verdad es que quedé un poco impresionado, yo, prometo que voy a retornar, quizás, voy a hablar con los chicos, hasta que punto eso podría ser peligroso, digo, mes mediodía, octubre 9, del 2008, esto es, un predio, una propiedad, ubicada al frente mismo, o al otro lado de la ruta, que, la ruta que se dirige a Eculie, y por cierto la que conduce al castillo de Oblaes, o en Mayapura, o Nubel en Mayapura, es una granja de los Hare Krishna, donde yo estoy, pernoctando, estoy viviendo, por más de un mes, y no sé qué voy a hacer, tengo un trabajo, estoy ganando cierto dinero, puede ser que me quede para, por el invierno, puede ser que no, y esta ha sido mi experiencia, de aventura, mi pequeña aventura de esta mañana, muchas gracias, y una buena, Uno de los administradores, señalaba que, hace falta, unos 10 mil, euros por mes, para sostener este, complejo, Y ahora esto, esta aldea abandonada, donde han habitado gente antes, aquí se nota perfectamente la naturaleza de estos edificios. Esto ha sido un edificio de apartamentos, como el que ahora, como el que ahora se encuentra en la zona de los, en la Manzón de Pelené, en el Guest House. ¡Hola! ¡Hola! Imagínense, los chicos vienen aquí a practicar sus, y yo no sé si quieren entrar solo, ¿eh? Este es un edificio, fue un edificio donde habitaban personas. Me imagino si alguien viene por la noche aquí, ¿eh? ¡Hola! Esto es otro edificio, que no sé si hay alguien por acá. ¿Quién sabe? Este es el baño. Voy a encender la luz. Aquí hay otra habitación. Uno puede vivir aquí. Estaba preguntando. ¡Hola! Este sería el comedor. Este sería el comedor. Este sería el comedor. ¡Hola! 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 Imagínense. Venir por la noche aquí. Esta película. Escucho ruidos. ¡Salud! La verdad es que es un gran rijo aventurarse uno solo por aquí. La verdad es que es un gran rijo aventurarse uno solo por aquí. Bueno, espero que mi bicicleta siga allá. Son las luces del otoño. Bueno, espero que mi bicicleta siga allá. Un gran rijo aventurarse otro un��or, un gran rijo aventurarse uno solo por acá. Los que el todo vayan. Los que el todo vayan, los que el todo vayan, los que el todo vayan y los que el todo vayan. es todo abandonado, un lugar lúgubre, si yo ando en bicicleta y no tengo donde quedarme y de pronto encuentro un sitio así, yo no sé si voy a quedarme por la noche, yo he estado una vez en un castillo en Brasil, más o menos de estas características, y no he podido dormir por la cantidad de fantasmas, y la característica de Francia es que aquí hay muchos, muchos fantasmas, y esto es un pueblo abandonado, es el lugar ideal para los fantasmas, lanzarán por la noche, harán sus fiestas, ahí está una luz, quiero saber si por allá hay alguien por aquí, porque a veces sucede que hay alguien por aquí, las hojas que caen, y más casas allá, más casas allá, yo quiero pensar que es una pérdida de recursos, demasiado grande, porque con una cantidad de casas... ... ... ... ...